los salmos en términos generales son alabanzas los salmos son alabanzas son celebraciones por lo que dios ya ha hecho en la vida del orante hay una gran diferencia entre la alabanza y la adoración con la alabanza celebramos la actividad de dios con las alabanzas celebramos la intervención de dios en la historia de nuestras vidas yo creo que cuando nos reunimos aquí nos reunimos es para celebrar y cuando no y cuando nos reunimos para celebrar es porque tú y yo somos esos orantes somos esos adoradores esos devotos aquellos que celebran la presencia de dios por eso me gusta hablar de celebración y que nuestras reuniones de verdad donde quiera que la hagamos sean celebraciones sean el momento en el cual hablamos celebramos las cosas que el señor ha hecho en nuestra vida que cuando vemos a los grandes hombres de dios y mujeres de dios me encanta porque la biblia es sincera la biblia es honesta la biblia muestra la humanidad de estos grandes hombres y mujeres de dios tal cual fueron y tal cual tú y yo también somos pero en medio de todo lo que me gusta de los salmos es que a pesar de esas situaciones buenas o malas el señor en todo sea glorificado y ese es el enfoque de todos estos de estos salmos en el día de hoy quiero hacer un énfasis sobre el salmo lema de mi vida y eso los quiero compartir algunos coincidieron conmigo el salmo número 23 vamos al salmo 23 el señor es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán yo no la tengo que buscar el bien y la misericordia me siguen me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días que el señor bendiga su palabra y su espíritu nos dé entendimiento amén nosotros hemos crecido y hemos aprendido el salmo 23 leyéndolo en la versión reina valera la versión clásica de nuestras iglesias en la versión reina valera usted puede notar que todas las bendiciones todas las bendiciones y toda la actividad del señor como pastor están en tiempo futuro por ejemplo el señor es mi pastor y nada me eso que es futuro en lugares de delicados pastos me hará eso que es futuro junto a aguas de reposo me eso que es futuro me guiará por sendas de justicia eso es futuro y aunque ande en valle de sombra no temeré eso es futuro y así podemos notar que en esta traducción se ha hecho y se ha optado por traducirlo al tiempo futuro así que hemos crecido orando este salmo para el futuro lo que me llama la atención es que en otras versiones y siendo más apegados al sentido original de los verbos que se traducen están en tiempo presente la invitación en esta mañana es a que oremos este salmo en tiempo presente en este salmo 23 es un salmo atribuido a David David que era antes de ser rey entendía perfectamente esa relación que hay entre el pastor y su oveja muchos de nosotros nos es difícil entenderla porque no hemos pastoreado yo no he pastoreado ovejas y es difícil entenderla pero David la entendía porque él había sido pastor de ovejas así que él entendía la relación íntima que había entre un pastor y una oveja y en este salmo el orante que es David eleva una oración celebra a través de una oración la confianza y la dependencia que tiene para con el Señor al observar que el Señor es como un pastor para su vida y en esta mañana a través de este salmo quiero compartir cuatro cosas que el pastor hace por sus ovejas Jesús dijo yo soy el buen pastor y yo te pregunto en esta mañana tú eres una oveja de Jesús porque eso es muy importante tal vez hemos seguido al Señor como si no fuéramos ovejas y no hemos permitido que el Señor sea nuestro pastor el primer versículo dice el Señor es mi pastor y nada me falta en lugares delicados pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me pastorea lo primero que vemos aquí entonces en este versículo es que el pastor da alimento y da agua a sus ovejas el pastor sacia el hambre y la sed de sus ovejas como es una persona cuando tiene hambre un día Jesús estuvo predicando muchas horas y observó que la multitud tenía hambre sabe que el Señor se interesa por el hambre el Señor se interesa por el hambre de sus hijos aún pudiéramos decir que en medio de nuestra congregación hay hermanos de nuestra fe que luchan con el hambre y que luchan con la sed algunos de manera física y otros de manera espiritual pero en esta mañana el pastor de pastores viene con su palabra a decirte que él es tu pastor y que él sacia toda hambre y toda sed que podamos tener en este momento él es nuestro pastor en el desierto el Señor también se manifestó como el pastor de su pueblo cuando tuvieron hambre les dio alimento de donde no había les dio un alimento que se llama ¿cómo? maná mientras caminaban en el desierto el pueblo también tuvo sed y el Señor sacó agua de donde de donde no había por ejemplo ¿de dónde? de las rocas de la peña como diciendo aunque los ojos físicos o como diciendo aunque las capacidades naturales se agoten al preguntarse pero ¿de dónde? ¿de dónde vendrá el alimento? ¿o de dónde vendrá el agua para calmar esta sed? ¿o para calmar este hambre? no importa lo importante es que el buen pastor hace lo que sea para saciar el hambre y la sed de sus hijos también vemos en la palabra del Señor como también el pastor sació el hambre también de una viuda porque no solamente fue el pastor de Israel también fue el pastor de los gentiles y aún a esa viuda olvidada y menospreciada aún por aquellos que celebraban culto al buen pastor aún a esta viuda el buen pastor le envió un profeta y estando ya en el momento en el cual sus fuerzas se le acababan estando en el momento en el cual estaba resignada a comer lo último que le quedaba y morir aún a esta viuda el Señor le envió un profeta y eso también sucede en nuestras vidas que aún dependiendo del sustento diario llegan momentos en los cuales comenzamos a decir esto es lo último que me queda y de aquí en adelante no hay más nada que hacer solamente es esperar la muerte aún aunque estemos en esa situación el buen pastor hace lo que sea para saciar el hambre y saciar la sed y calmar el hambre de sus ovejas el Señor es su pastor y nada te falta el Señor es su pastor y nada te falta el Señor es su pastor y en aguas de reposo te hace descansar el Señor es su pastor y en aguas de reposo allí también te pastorea el Señor conoce nuestra hambre y conoce nuestra sed por tanto Él nos proveerá y no nos dejará desamparados eso es lo que podemos decir con toda seguridad la segunda cosa que el buen pastor hace por sus ovejas está en el versículo 3 y en el versículo 4 conforta mi alma me guía por sendas de justicia por amor de su nombre y aunque ande en valle de sombra de muerte no temo mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento no solamente da la provisión sino que el pastor también protege el pastor también cuida el pastor también direcciona hay momentos en los cuales estamos confundidos no sabemos qué hacer son momentos en los cuales aunque el sol está sobre nuestra cabeza no vemos con claridad el horizonte estamos confundidos y cuando una oveja está confundida no sabe para dónde ir está desorientada no sabe para dónde correr no sabe a dónde atender cuando uno como creyente está confundido uno tiende a desesperarse y a veces en los errores a veces se cometen grandes errores cuando en la desesperación tomamos decisiones apresuradas o tomamos decisiones ante cualquier voz que se escuche sabe que en el desierto Israel tuvo que ser guiado por el Señor el Señor les prometió un momento de libertad y de liberación pero cuando el Señor los sacó de Egipto no llevó a Israel por los caminos conocidos el Señor llevó a Israel por un camino nuevo y ese camino nuevo dónde estaba cruzando el desierto porque el Señor es capaz de abrir caminos donde no hay y aunque el Señor hubiese dado la promesa de una tierra prometida no era suficiente necesitaban un camino que se trazaría sobre el desierto hacia esa tierra por eso dice la escritura que augen en el desierto el Señor guió a su pueblo de día a través de y de noche a través de nube y fuego de día nube de noche fuego lee como diciendo que el Señor como queriéndonos dan a entender que aunque estuvieran en el desierto el Señor estaba con ellos guiándolos hacia la tierra prometida en los momentos de desesperación en los momentos de confusión tú que eres una oveja del Señor no corras de manera apresurada invoca la dirección del Señor que Él ciertamente Él ciertamente Él nos va a guiar aunque en el horizonte no veamos con claridad las cosas el pastor tenía dos herramientas la vara y el callado la vara para enderezar la senda la vara para decirle ovejita por aquí es no es por allá y el callado para rescatar a las ovejas que se extraviaban en los caminos peligrosos con el callado las rescataba con el callado las sacaba el Señor también tiene su vara y su callado para nosotros y no por eso si uno se siente oveja y no por eso uno debe sentirse amargado si uno se siente oveja uno debe sentirse agradecido porque esa vara y ese callado es para decirnos siga adelante hijo mío siga adelante hija mía que pronto llegarás a lo prometido así como en el desierto guió a Israel así también como en el cruce del Jordán el Señor también guió al pueblo a través de Josué hacia la conquista así también el Señor nos guía a nosotros Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen por lo que no es suficiente oír la voz del Señor sólo la obediencia es la garantía de que verdaderamente el Señor es mi pastor y Él me está direccionando aunque ande en valle de sombra y de muerte en tercer lugar dice el versículo número 5 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando eso significa protección en la mesa en el antiguo oriente se celebraban los pactos de amistad cuando Jesús se sienta con sus discípulos a la mesa y en esa última cena participa con ellos participa con ellos de esa cena está celebrando un pacto de amistad está celebrando un pacto de comunión ¿qué es lo que está diciendo David? que el Dios de los ejércitos es su pastor que Él se siente y prepara una mesa un pacto de comunión delante de sus adversarios ¿cuántas ovejas del Señor hay aquí? todos somos ovejas del Señor ¿y por qué sentimos miedo cuando hay gente que nos critica? ¿y por qué nos sentimos desamparados cuando hay gente que quiere el mal contra nosotros? si tú y yo tenemos al pastor de pastores si Dios está conmigo ¿quién contra mí? ¿lo puedes decir en esta mañana? si Dios está contigo ¿quién contra ti? el pastor de pastores está a tu lado y como dice el salmista Él prepara un banquete Él prepara una mesa y se sienta y allí comparte y allí establece un pacto en presencia ¿de quiénes? de mis adversarios y no solamente eso no solamente comen sino como se hacía en la usanza del antiguo oriente sino que unge mi cabeza con aceite ese ungimiento era un perfume era un bálsamo que refrescaba en el calor del oriente y que era una especie de consagración una especie de investidura una especie de protección tú y yo en este tiempo tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos cubre la cabeza hasta los pies y nada ni nadie podrá hacerte frente porque el Señor ya te compró tú le perteneces al Señor el Señor también protegió a su pueblo de la mano del faraón el Señor también protegió a su pueblo cuando estuvo con Josué protegió a su pueblo de la mano de los amorreos el Señor también protegió a su pueblo en los tiempos de David de la mano de los filisteos y así como el Señor protegió a su pueblo en el antiguo testamento Él también te protege en este tiempo tú que eres una oveja del Señor por último el siguiente versículo entonces dice ciertamente con todo lo anterior ciertamente yo puedo afirmar hoy que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida ¿qué nos da entender eso? que si el Señor es nuestro pastor no solamente hay provisión no solamente hay dirección no solamente hay protección sino que tenemos la bendición del pastor cuando el Señor llamó a Moisés Moisés ¿qué estaba haciendo? pastoreaba ¿cierto? y cuando el Señor llamó a Moisés y le entregó una misión el Señor le dio una promesa a Moisés como una especie de bendición pastoral le dijo Moisés mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso cuando el Señor llamó a Josué ¿qué le dijo? como estuve con Moisés estaré contigo no te preocupes por eso yo bendigo tu obra yo hago prosperar la obra de tus manos yo bendigo tu destino y tu futuro yo bendigo tu liderazgo no te preocupes por eso pero en cuanto a ti preocúpate más bien por serme fiel pero en cuanto a mí dijo el pastor yo ya te bendije ¿qué le dijo el Señor a David? en el segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 8 ahí está la bendición sobre David ahora pues dirás a mi siervo David le dijo al profeta Natán para que le diera la profecía de bendición a David así ha dicho el Señor yo te tomé del redil para que fueses príncipe sobre mi pueblo y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos sus enemigos y te he dado nombre grande con el nombre de los grandes que hay en la tierra yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habiten su lugar y más y nunca más sea removidos ni los iniquos le aflijan más como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos así mismo el Señor te hace saber que Él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino de la misma manera tú y yo tenemos una bendición del pastor tú y yo hoy podemos orar con todo lo anterior si Dios que es mi pastor me provee si Dios que es mi pastor me direcciona si Dios que es mi pastor me protege entonces acaso no contaré con su bendición en todo lo que haga si tú eres si tú eres la oveja de este pastor contarás con la benevolencia y con la misericordia de este pastor a donde quiera que vayas si es así entonces Señor aquí viene la conclusión yo quiero estar en tu casa que quiere decir esto si es así Señor si es así Señor como tú me lo prometes yo quiero ser tu oveja preferida yo quiero permanecer en tu redil yo quiero estar en tu habitación yo quiero estar en la comunión contigo ¿cuántos reciben esta palabra? pongámonos en pie y oremos por esta palabra